El comandante de las Fuerzas Militares El ministro Rodrigo Rivera, ministro de Defensa, confirmó que el almirante Celia estará en esta región del país por el tiempo que sea necesario. En otras informaciones, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró como nuevo ministro de Justicia a Juan Carlos Esguerra, quien fue constituyente, se desempeñó como ministro de Defensa en el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano y fue embajador de Colombia en los Estados Unidos. Tan pronto esté listo este nuevo ministerio, que podría ser a principios de agosto, se posesionará el nuevo jefe de esta cartera. Recuerden que el Diario Occidente es el primer diario gratuito de a nivel nacional. Se consigue en puntos de alto tráfico o ingresando a occidente.co. Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo.